Hola, ¿ahora se escucha bien o no? Bueno gente, estamos hoy acá reunidos para, bueno, una cita Preséntate, Lili Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Es la primera vez que conozco a... ¿cómo te llamo? Ah, Roberto Y a Roberto, no lo había conocido y pues... Esperemos que salga bien esta cita Muchachos, hoy día también tenemos planeado hacer un twister extremo Vamos a tratar de ver quién es el mejor twistero el día de hoy, entre los tres Tengo miedo de esa hueá, ¿no? Le voy a tocar su culo a Sacha Sí Ah, y bueno, vamos a... también a... conversar ¿Qué eres un hueón? Perdón, perdón Bueno, primero yo te quería preguntar, ¿de cuántos años tienes? 19 Te voy a ponerme en el medio Eh, ¿por qué usas masgarí así en 2024? Un poquito para ocultar mi entidad Ah, yo tú eres como así vtuber, algo así Hay cositas que quiero ocultar Ah, ok, ok Eh, bueno, no sé, quería también preguntarte si es que... O sea, no, bueno, la verdad sí te pareces... Eh... Me vas a fular, hueón Dilo, dilo O sea, sí pareces como que una chica Pero quería preguntarte si... O sea, si eres chico o fanboy Bueno, eh... Parezco chica Pues es una ilusión óptica Ah, con... No No, 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 no Es broma, broma, broma Ahí le dicen la cobra Ah, eh... Yo te parezco atractivo ¿Pero si te la metieron o no te la metieron? Todavía no me la han metido ¿Qué opinas de las feministas? Estoy de acuerdo en algunas cosas con ellas y en algunas cosas no Yo creo que lo único bueno son que muestran las tetas Estoy de acuerdo en las tetas ¡Sigma! 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 ¿Has llegado a entrar al baño de hombres así vestida? Sí ¿Todavía tienes pene? A ver igual ¡Oh my god! Estas muy curiosito No, es que me da curiosidad ¡Ya ve! Normal de verdad La pinca no No muestras tu pinca Me intimidó Te planteaste ¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho? La tuya ¡Ja ja 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 Una excitacion, una excitacion Ay no, que vea cosita A mi por ejemplo me gustan los penes No, mentira, mentira, mentira No, 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 me gustan las fotos La madre, todos tienen fotos, no? Si, todos tienen fotos No, no, por favor Pero, eh ¿Va a haber final feliz? No lo se, se portan bien, puede ser Oh, ya, ya Ah, ya, eres pasiva, si no? Pasiva, si ¿Se nota P? Se P ¿Estarías con Sacha? Si, es super lindo Miedo grave La ventas de apretarte los cachetes A ver, que te apretes los cachetes Nooo ¿Por qué no? Soy timido, soy timido Ya, a ver Sin zancarme el pantalón, así nomas porque la vas a echar Pero no me mire, pero que no me mire No me mire, no me mire Ya, ya, ya ¡Ay! Tu quieres abarcar, no? Ya, ya, a ver Gira, gíralo, gíralo, gíralo Ahí esta Mano derecha, azul Ya, cape Pie izquierdo, verde Ya, me toca, chat A ver, otro Mano derecha, azul Puta madre, osito Ya, 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 ya No, te toca No, te toca No, te toca Ya, voy a levantar, voy a levantar No, 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 no puedes levantar ¿No puedes levantar? No, no, no Estoy tan obeso que me dolen las rodillas Ya Y a ver Amarillo Mano derecha Puedes moverla, puedes moverla si quieres Ya Ah, la mano estas obeso Estoy re concho de la cobra, Pedro Pie izquierdo, rojo, puta, me cagaron Ah, no, si, te cagaron Claro, porque tengo mano derecha Ah, puta, si Ya, ya esta, ya esta Uy, ya, eh, te toca Mano izquierda, azul Donde quiera, donde quiera Uy, uy, esta que me huele el ano Me metio la lengua el ano Déjalo, déjalo Ay, no, 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 no Ya, me toco, me toco, me toco, me toco Te toca, te toca La madre Mano izquierda, rojo Ya, ya estoy Me toca A la mierda Mano derecha, amarillo Ya veo Oye, 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 oye A, derecha, verde Ala, que abuso Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye Mano firme, estoy muy obeso No puedo, no puedo Está difícil, está difícil, gíralo, gíralo No, me toca a mí Ah, sí, sí A ver Fóllame, por favor Pie izquierdo, verde, ala, me... ¿Cómo hago, huevón? Cuidado con mi mano, no es frío, no es frío Espera, 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 espera A la mano Ya, ya está Perdón, 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 perdón Ya, me toca a mí Sí, 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 te toca, te toca Rojo pie izquierdo Ya Pie derecho, amarillo Sí ¿Pero qué? ¡Oye, oye, oye! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Es el destino, no sé Ya, 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 ya Ya, 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 ya Acá, tú y se toca Quiero, quírenlo por mí Ya, 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 ya Me voy a girar por ti Me pica la bola Tocó azul, pie izquierdo ¿Dónde está mi pie izquierdo? No sé, mano Ay, ya, esperate ¡Oye, me pica el pene! De verdad, me quiero rascar, por favor, nada, ráscame Ya, le toca ¡Oye, me pica, de verdad, me pica el pene! No, ya quiere De verdad Ya, disculpen Chacha, ¿a quién le toca? Eh, a ella Mano derecho verde Ya, abuso Verde, pie derecho Bien, azul Ya, 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 ya Uy, mi pie izquierdo me olvidé No, no, está haciendo ejercicio Que termine, por favor Ya, reinicia, reinicia Ya, reinicia, reinicia Ya, reinicia, por favor Ya, de nuevo, repita Repita, repita Ya, a ver, ya, ya Lili, comienzas todo Ya Pie derecho verde Pie derecho verde Ya, te estaba antes de hacer esto, güey Ya, ya Segundo Mano derecha Amarillo Por favor, que me toque pie derecho Si no, me ocurre que me bajo el pantalón mano Ya A ver Pie derecho Bien, azul Bien, azul Ya, aquí A Lili Mano izquierda, azul Hell no Ya, Ruiz Me toca, me toca Mano izquierda, verde Hermano, también estoy obeso, güey, me estoy dando cuenta que... Rojo Mano derecha Mano derecha, rojo Ya Ya Ah, la mierda Mano izquierda, azul Mano izquierda, rojo Ah, ya está, azul Ya, repito, repito Ah Nevesidad, perdón Disculpe, disculpe, obesidad Ya, ya se reinicio Puta mano, no me he recordado este juego tan destructivo Si, mano, me duele el tren No se jodan Ah, me duele, jodan Ya, ahora estoy en boxer ¿Seguro? Ya, entrega Ah, me voy a bajar todo Oye, por favor Oye, si se me duele la bola, normal Ya se me duele la bola, normal Ya se me duele la bola, normal Ya, ya, no Normal, normal Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esta es la ronda asesina Espérate Esa es la última ronda Esa es la última ronda Tiene que ser la ronda asesina Ya, 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 perdón si voy a la pezuña Puta madre, mira donde la tocó Está bien Ya, ya, ya Rojo, mano izquierda Rojo izquierda Ya Puta madre, tienes mucha suerte, huevón Ya, me toca Salió Mano izquierda Uy No, me tocaba a mi Mano izquierda Amarillo Me puse nervioso Uy Pie derecho Azul Uy, me besé con tu perro, huevón Nadie es amistosa, huevón Uy, mano, me besé con tu perro, te lo juro A ver, ¿qué salió? ¿Qué salió? Me salió rojo Pie derecho Ya estoy Ya, me toca, me toca Pie izquierdo Azul Me cagaste, Lili A ver, espera Ya, listo A la mierda Mano derecha rojo No No, pero Oye, pero Oye, ahora Perdón, Dios Me dio, pero juro, yo soy cristiano Pie derecho amarillo Oye, oye 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 Tu pene, huevo Bueno, voy a bajar el pantalón, me llega el piso Ya, a ver, voy a estar el culo Oye 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 Oye